Y para deleitarnos, vámonos directo y sin escalas hasta California con Mario Perea, que nos preparó la historia de un espléndido restaurante mexicano. Deseando poner en alto sus raíces y la gastronomía huichol, hace poco más de dos años la familia Díaz, originarios de Nayarit, decidieron abrir su restaurante Shecora en la ciudad del Monte, California. Shecora es el reino de los huicholes que se encuentran en la Sierra Madre Occidental de Nayarit. Ellos tienen color, tienen cultura, tienen una pasión y una gastronomía muy extensa para podernos compartir, no solo a México, sino a todo el mundo. Además, en sus filas tienen a varios chefs que se apegan al máximo a la cocina Cora. Son totalmente de Nayarit, saben la cultura, la calidad, todo, todo lo que tiene que ver con la gastronomía mexicana y principalmente el estado de Nayarit. ¿Cuáles son esos platillos típicos que los clientes pueden disfrutar aquí? Es que nuestra comida ahora sí que es auténtica totalmente. Realmente tenemos el pescado zarandeado, tenemos el pulpo a las brasas, tenemos una variedad y bastantes ceviches que obviamente no lo encontramos en cualquier lugar y lo principal que nuestros mariscos siempre son frescos y de buena calidad. Y tenemos dos, tres bebidas que representan a base del maíz, que es lo más importante, ahora sí que lo tenemos en el escudo de Nayarit. Desafortunadamente, la pandemia del COVID-19 fue un duro golpe para su economía, como la de miles de pequeños negocios. Hemos tenido que reducir a nuestros trabajadores, hemos tenido que limitarnos a ciertas cosas e iniciamos con solamente servicios para llevar y solamente los fines de semana. Entonces, obviamente hubo muchísimas pérdidas económicas. Y ahora, después de que 41 condados de California retrocedieran en su apertura y se colocarán en el nivel fúrpura, que implica que los negocios operen en un 25% de su capacidad, nuevamente se han tenido que adaptar. Ahora nos han dado el permiso de tener este pequeño patio como ves aquí y claro, teniendo todo en orden desde la higiene, la salud y la seguridad, no solamente de nosotros, sino también de nuestros clientes. Y así como ellos cuentan con sus clientes locales para seguir manteniéndose a flote en estos tiempos difíciles, tienen el deseo de apoyar a los indígenas huicholes que también se han visto afectados por la pandemia. Parte de las ganancias de día a día serán destinadas para lo que es la comunidad de los huicholes. Gracias, Alex. No me podía ir de Xecuara sin probar estos majeres, la verdad. El ceviche está gritando mi nombre. Lo voy a probar porque aquí ellos siguen abiertos. Ay, papá, qué rico, querido Mario Pérez. Un saludo a nuestra gente de Los Ángeles.